Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Por estar leyendo un artículo, miren, de la diabetes, me fue la hora. Ya estamos acá. Muy bien. Bien, vamos a darle siempre continuidad al curso. El día de ahora. Vamos a aprender un poco de lo que son la creación de formularios. Que esto nos va a dar una perspectiva. En su momento para poder trabajar. Ya una mentalidad, una visión como que Excel fuera una base de datos. Hay un dilema por ahí, verdad? Con los expertos. Donde habla que Excel. No es una base de datos, sino una hoja de cálculo. Entonces, uno de los errores comunes es que en la tabla principal, llamémoslo así. Nosotros depositamos la infinidad de datos. Ahí realizamos cálculas, ya sea con fórmulas o de manera directa. Ahí digitamos la información, verdad? Y llenamos la información. Y por ejemplo, en una columna colocamos un dato. Luego se calcula algún valor, verdad? Y posteriormente, en la siguiente columna, digitamos otro dato. Esto es lo que nos genera es problemas de ergonomía. En el aspecto de que tengo que, aunque no lo crean. El estar moviéndose de una columna a otra. El estar agarrando el mouse e ir a un campo específico. Todo eso genera lo que es, bueno, yo que soy ingeniero, se los menciono, lo que es anti-ergonomía. En el aspecto de que hacemos muchos movimientos que podrían, que de una u otra forma nos va quitando un poco de productividad. Por ejemplo, en una experiencia que tuve, teníamos una sección de liquidaciones. Y en la persona que había digitado, que había creado el programa, el software, por ejemplo, la persona tenía la factura y primero le pedía la fecha, verdad? Luego de eso le pedía, digamos, el valor, el monto. Entonces él tenía que moverse de una posición superior a una posición inferior. Y la forma de pedir los datos versus el documento no estaban como alineados. O sea, no iba de manera secuencial, verdad? Sino que el sistema le pedía un dato. Y él lo buscaba en la parte inferior, por decirle o viceversa. Parecería absurdo, pero eso les quita productividad y les genera el efecto de. Cómo se le llama? En sí, es el aburrimiento, verdad? Pero es como. Como cuando uno rechaza algo que demasiado lo cotidiano, perdón, la cotidianidad y eso, la cotidianidad genera en su momento estrés. Entonces, vamos a ver un poquito de formularios para que ustedes puedan tener ya como la visión. De cómo crear formularios sin tocar la paz, las tablas principales. Ya les voy a dar una idea ahorita. Solo déjenme aperturar el archivo de lo que les estoy tratando de transmitir. Para que cuando ustedes creen. Este creen. Aplicaciones. De una u otra forma lo hagan bajo ese pensamiento. Especialmente. Cuando hablamos. De. De una hoja compartida. O. Lo que está ahora de moda, verdad? La nube. Bien, vean a lo que me refiere lo siguiente. Les voy a compartir. Lo que me refiero es lo siguiente. En muchas ocasiones nosotros tenemos una hoja madre. Por ejemplo, esta. Miren. Tenemos esta tabla, verdad? Entonces nosotros digitamos la información en esta tabla. Aquí colocamos fórmula, verdad? A medida que ustedes vayan. Como. Como desarrollándose en Excel. Se van a dar cuenta que las aplicaciones ya no las van a crear para ustedes. Sino que las van a crear para un grupo de trabajo. Y con la visión que tenemos, verdad? Y no es. No, no les estoy mintiendo. Y no les estoy. Hablando de un futuro de aquí a 25 años. A 15, a 5, a 10 años. Si no solo vean lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Este, este, este tipo de archivos en su momento lo van a trabajar en una nube donde todo mundo va a estar retroalimentando la información. Nosotros hicimos un proyecto de una reorganización administrativa donde había un problema con el, con el envío de la información. Es decir, que a veces se tardaban hasta 45 días en llegar la información para luego digitarla, para luego enviarla para aprobación y para luego comenzar a cobrar. O sea, el proceso de cobro tenía alrededor de 180 días. Y solo con el proceso de la nube. Logramos enlazar alrededor de 15 puestos. Y la información de 45 días pasó a minutos, aunque no lo crean. O sea, las personas agarraban el Google Sheet y cada quien tenía su hoja donde llenar la información. Y el objetivo era capturar la información lo más rápido posible. Entonces, la visión de, 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 de trabajar sobre la nube, eso ya es una realidad, ¿verdad? Ya es mañana o ayer, mejor dicho, ya debe estar aplicado en esa parte. Es una, una situación de lo que debemos de comenzar a, a interactuar. Entonces, el pensamiento como una base de datos es lo siguiente, miren. Tenemos una hoja principal donde vamos a ir a depositar toda la información que capturemos. Ya sea de manera individual, o sea, que yo mismo la esté capturando o que se capture por medio de varios usuarios en una hoja en la nube. Esta, aquí van a poder haber fórmulas, van a poder ver aplicaciones, funciones, que muchas veces va a capturar datos. Y para que la hoja no se sature de información, vamos a tener una hoja que yo en su momento la denomino parametrización. Ahí, por ejemplo, vamos a tener toda la base de datos, por decirle algo, de los empleados, los códigos, su dirección, su número de teléfono, su número de emergencia, su puesto funcional, su salario. Podemos tener códigos de departamentos, placas de vehículos, tipos de vehículos, o sea, todo lo que ustedes se imaginan como esa base de datos que se necesita para que en un momento dado, en la hoja principal, en la base de datos principal, a veces le llamamos manta o le llamamos sábana. Nosotros, por ejemplo, solo digitar el nombre, el código del empleado y que nos aparezca ahí el nombre con toda su información, ¿verdad? Datos personales, hasta salario, hasta puestos funcionales. Entonces, una hoja de parametrización, ahí vamos a meter toda la información que necesitamos para poder comenzar a crear fórmulas. Como en esta base de datos, como en esta hoja manta o mantilla, está toda la información concentrada, uno, necesitamos cuidarla, ¿verdad? Es decir, que no se vaya a perder, que no vayan a borrar datos, lo que veíamos ayer, ¿verdad? Ordenar información de tal manera de que no se desconfigure. Entonces, toda esta tabla, si es posible, se bloquea y solo tiene acceso a una persona. De aquí surgen reportes y surgen las consultas. Las consultas es una breve, como puer y le llaman a veces, como una breve información de algo puntual. Por decirles algo, quiero saber los 10 vendedores que ahorita van con, que no han logrado alcanzar la meta, por ejemplo. Quiero hacer una consulta solo para poder ver los mejores vendedores o los vehículos que le toca mantenimiento en este mes. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y los reportes, ahí vamos a meter gráficos, indicadores, tablas resúmenes. Ya entre esta semana y la otra comenzamos a ver tablas avanzadas y gráficos. Entonces, todo eso va a salir de una tabla, de una base de datos principal. Y para que no se acumule de mucha información, lo trabajamos en otra hoja. Para que la información no se pierda, lo trabajamos aparte. Y toda esa información la podemos llenar con lo que son formularios, ¿sí? Formularios que este es una forma de hacerlo, ¿verdad? Allá por, cuando ustedes estén en Excel avanzado, van a crear, van a aprender a hacer formularios básicos. Formularios por medio de VBA, es decir, por medio de macros con el lenguaje VBA. Y eso ya no les va a permitir tocar la hoja de Excel, sino que se va a abrir un cuadro, un diálogo aparte, similar a este. Y van a poder llenar toda esa información. Esto para evitar, como les digo, tocar la base de datos principal, ¿verdad? Ustedes saben que, ustedes han oído hablar del servidor, ¿verdad? Hay una base, hay una tabla principal donde llega a caer toda la información que se guarda en el servidor y esa se bloquea para que no se pierda la información que trabaja. Bien, eso por una parte, ¿verdad? Veamos entonces el tema de la herramienta formularios. Acá tienen el objetivo. Que ayuda a optimizar el tiempo de información. Y, por ejemplo, su interfaz es la que aparece aquí en la imagen. Nosotros creamos una tabla. Nos vamos a adelantar un poquito con las tablas avanzadas, pero solo vamos a hacer una parte para que pueda funcionar el formulario. Y el formulario, al identificar la tabla avanzada, sin necesidad de crear todo esto, él nos crea esta interfaz que tenemos acá. Es decir, la tabla en la cual fue creado este formulario tiene estos campos o tiene estas columnas. O sea, solo con el hecho de crear la tabla y transformarla en avanzada ya nos permite crear un formulario sin estarlo diseñando. En cambio, los macros sí hay que estar diseñando incluso hasta donde vamos a digitar la información. Ya en un momento dado vamos a hacer la prueba para poder activarlo. Si es que no lo tienen activado. No sé si logran ver en mi pantalla. Ah, perdón, acá en Excel. ¿Logran ver en mi pantalla este ícono que está acá? ¿Lo logran ver aquí, chiquitito? Pónganse los lentes. Más o menos, dice. Este ícono que está acá es el que me permite llamar un formulario. Vean, aquí no me lo permite porque no tengo ni una tabla, ¿verdad? Pero es lo que vamos a lograr ahorita. Entonces les voy a compartir. Ahorita les voy a compartir el archivo de trabajo. Y les voy a compartir una segunda encuesta porque vamos a activar los formularios. Entonces, cuando lo hayan activado, me validan de que lo tengan activado. Vamos a buscar el grupo. Ah, ya que está la mayoría acá, ¿verdad? Por lo menos los que se conectan, les sigo motivando. Primero, para que entre a clase, ¿sí? Los minutos que usted se conecta le valen para poderse, como decirlo así, un equivalente a graduarse, para que le den su diploma. Si no, sencillamente le van a dar una constancia o sencillamente las gracias. Las gracias por haber participado en el curso. Y no sé si les permitiría en su momento trabajar con un nivel intermedio. Entonces, hay que conectarse a diario. O sea, hay un compromiso de conectarse. Una hora a la semana. Comprendo que estamos laborando. Pero en su momento, si nos inscribimos, creo que por lo menos este proveedor es bien transparente en los horarios y la fecha, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener el compromiso de conectarnos. Y lo otro, por ahí, al día de ayer les mandaron un listado de los participantes que van al día con la plataforma. Y los felicito. Y a quienes todavía no avanzan, pues les hago dos llamados de atención. Uno, si tiene algún problema, comuníquelo. Con todo gusto le vamos a ayudar. Y dos, avance, ¿verdad? Avance con la plataforma. Porque el 80, el 90% de la asistencia más el 100% de la plataforma les va a dar el diploma. ¿Qué pregunta? Acá les mando la encuesta y por aquí les mando la hoja. Fíjense que para mientras. Por ahí, para comentarles un poco, ¿verdad? Por ahí hay un grupo de estudiantes que han levantado las quejas, ¿verdad? Las armas, le llaman. En que quieren trabajar en línea. Son programadores. Y están exigiendo de que no los hagan llegar a la empresa. Entonces, la realidad es que la formación en línea. Perdón, la formación y los trabajos en línea en un momento dado van a ser rentables. Lo único es que la dificultad es la supervisión del trabajo. Y lo que les quiero compartir es que, como moraleja, ¿verdad? Debemos de adaptarnos ya a esta parte en el aspecto de interactuar un poco más en temas de participar, temas de brindar el control visual de lo que estamos trabajando. Para que todas estas oportunidades se vayan abriendo y debemos darle más confianza a los que todavía no creen en esa modalidad. Es una realidad. Téngalo por sí. Bien. Por ejemplo, acá, miren. Acá, en la parte de activación. Quiero que me pongan atención por el momento. Sí, quiero que me pongan atención. Perfecto, Rosibel, así es, ¿verdad? Desde casa es el trabajo. Pero me imagino que estás independiente. Trabajo para una cuenta de call centers. Y de hecho creo que por mi trabajo, mi carrera que llevo y todo he decidido estudiar, aprender más de Excel, porque creo que es bien importante. Perfectísimo. Miren, yo amo el trabajo en línea, así le voy a decir personalmente. Lo único que cada vez conozco menos gente, ¿verdad? Ahí toca interactuar, irme a los centros comerciales a platicar como que fuera viejito, que lo van a dejar a uno ahí en los parques. Y la gente a veces es bien rara porque uno les platica cosas y como que todavía tienen el temor a... Bueno, si antes la guerra era el temor, ahora todavía está el tema del problema social que tuvimos, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Salen a beber en línea. ¿Cómo? Salen a beber en línea o cómo hacen. A saber, a eso ya es otra cosa. Sí, pero es una realidad, sí, es una realidad, ténganlo por seguro. Lo único que las nuevas generaciones hay que motivarlas más porque ellos no conocieron andar tomando agua de chorro, andar en las colonias dando vuelta en bicicleta, ¿verdad? Ellos no conocen de eso, entonces uno que sí viene de eso, sí tiene un poquito más de interacción, pero las nuevas generaciones no platican. Bien, miren, regresando al tema, ¿verdad? Pero no habíamos ofendido a nadie. Vámonos al menú archivo, por favor, y luego nos vamos a información. Perdón, quiero ver, lo vamos a actualizar. Nos vamos a opciones, perdón, nos vamos a opciones, aquí. Y nos va a aperturar esta ventana que está acá. Una vez en esta ventana, le damos en barras de herramientas de acceso rápido. Y cuando estén por ahí, me avisan. Puedes repetir, perdón, que no alcancé a ver que estaba abriendo. Con gusto. Nos vamos a archivo, opciones. Y luego se va a abrir esta ventana y le damos barra de herramientas de acceso rápido. Yo me coloqué en información y no me sale lo mismo. Archivo, información. Opciones, opciones, Rosile. Aquí, repito, archivo, opciones, barra de herramientas. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Luego acá, miren, donde dice comandos disponibles, démosle en todos los comandos, por favor. Todos los comandos. Aquí, miren, todos los comandos, comandos disponibles aquí arriba, todos los comandos. Una vez le hayamos dado en todos los comandos, nos vamos a formularios. Formularios. Pueden hacerlo en esta sección de acá, dándole clic a la letra F o bajando hasta identificar el formulario. Es este, miren, y le dan agregar, luego aceptar, aceptar, y les va a ir a caer a la barra de herramientas personalizada. Esta de acá. ¿Han llegado hasta acá? Les voy a poner la encuesta para que me validen si... Bueno, vamos a poner la encuesta para que me validen si... Eh, ya, ahí me disculpo porque me he tardado, pero ya tengo opciones de Excel y de ahí a qué le había que darle. Ahorita te ayudo. No te preocupes. Ahí le puse la encuesta para que la llenen. Acá, mira, en barra de herramientas de acceso rápido. Ah, sí, ya la vi. Y luego te vas aquí, todos los comandos. O sea, abrí la pestañita y le pones todos los comandos aquí arriba. Ya. Y luego busca en este apartado el ícono de formulario, ya sea dándole la letra F o llegando hasta donde dice formulario. Y le das agregar, aceptar, aceptar, aceptar. Porque le di todos los comandos y me salen... Comandos disponibles, todos los comandos, solo unas que dice pestaña, dice... Pestaña de inicio, insertar, pestaña fórmulas, eso sería. Formulario, formulario. Y aquí le diste, en comandos disponibles, le diste todos los comandos, ¿verdad? Sí. Ajá. Vaya, una vez le des todos los comandos, abajo, busca el ícono formulario. Ah, vaya. ¿Alguien me puede hacer el favor de mandarle el link a la persona que lo está solicitando? Al chat. Gracias, gracias. Después de formulario, dijo agregar, ¿verdad? Sí, le das agregar y se te va a ir aquí a la barra derecha. Aquí. Y le dan aceptar. Gracias, Irma. Sí deberíamos de guardar esa credencial, ¿verdad? Ese link. Pero no se vayan a molestar. Pero sí deberíamos de guardar ese link. Gracias. Y luego le dan aceptar y vamos a llegar al ícono que aparece aquí arriba o a alguno le aparece aquí abajo. Miren, abajo del portapapeles. Por lo menos, creo que, muy bien, Costa, cuatro de los que estamos conectados aquí me han validado. No sé cómo estamos con los demás. Formulario, agregar, aceptar. Así va. Vaya, me apareció ahí abajo, año 2022. ¿Así? ¿O no sé? Yo ya le di, pero no sé si me quedó. Bueno, pero busqué el ícono, este ícono que está aquí, mira. Aquí en mi pantalla puedes ver. Aquí arriba te tiene que aparecer. Ok. A ver. La voy a ver. Valídenme la encuesta de... A mí me sale un montón de formulario, pero bien arriba. Sí, ese es. Ese es. Creo que me sale bien arriba del, digamos. Es que te sale en la barra de fórmulas personalizadas. No. La idea ahorita, Willy, es que lo puedas identificar a dónde está. Pregunta. Ahora, disculpe, después de formulario, dije que íbamos a agregar, guardar y aceptar, ¿verdad? Así es, Aris. Gracias, gracias. Bien, yo creo que la mayoría ya trabajando, solo quiero ver. Tengo aquí dos. Marisol. ¿Tenés problemas, Marisol? Es que hice los pasos y no encuentro el icono que usted dice. Aquí arriba. Mira aquí arriba. Lo tengo, lo estoy seleccionando. Aquí arribita. Y si no hay una pestañita que te habilita más. A ver. Te voy a mandar captura porque a mí no me aparece nada. Permítame. De toda la pantalla. Sí. No sé si no hice bien el proceso. Correcto, doctor. Así es. No, al parecer no lo has activado. Tú, tú tienes la, este, puedes compartir tu pantalla. Desde acá, de la, de Zoom. Ah, desde Zoom. Déjeme ver. Solo de que yo estoy en el teléfono y en la, en Zoom. Pero creo que si, cámara, le voy a dar vuelta a la cámara. Pero desde el teléfono, desde la, de la computadora. ¿No estás conectada? No, desde la computadora estoy, estoy, este. Practicando nada más. Ajá. Sí. Y en el teléfono estoy en la sesión porque no, me cuesta mucho más estar así con el teléfono. Y no, no, no podrías. Entonces tendrías que hacer lo siguiente, mira. Bueno. Sigamos los pasos. Ok. Dale archivo. Voy. Ajá. Archivo, luego le das en opciones. Ajá. Barra de herramienta. Sí. Luego le das todos los comandos. Ajá. Busca formulario. Y me toca bajar porque no sé cómo se hace para colocarse una vez en la F. Dale click a cualquiera que esté ahí y le das F. Dale click a cualquiera parte de esto. Y luego solo, solo, solo. Y ahora busca formulario. Y le das aquí, mira, agregar. Una vez hagas eso, mandame la, la captura de pantalla. Ya lo tiene la barra de herramientas de acceso rápido, me parece. Pero no sé dónde. Pero sí me apareció la. Ya le mando la captura. Ajá. Ajá. Pero este archivo, ¿lo tenés abierto o lo descargaste y de ahí lo abriste? Sí, lo descargué y lo abrí. Porque si lo tenés abierto desde el WhatsApp, es que estás todavía en la memoria RAM. Lo descargué y lo abrí. Vale, dale a aceptar ahí entonces. Mira, y aquí abajito dice mostrar, aquí mira, mostrar la barra de herramientas de acceso rápido. ¿Logras ver eso? Ah, sí, yo no la tengo activada. Ah, dale activado, por eso es que no lo logras ver. Ah, vaya. Y luego le das aceptar, aceptar, y este tendría que aparecer. Ah, sí, ya me aparece. Perfecto. Bien, vamos a avanzar, ¿verdad? Y si no, pues los que en su momento se quedaron. Vamos a, ¿cómo decirles? A ver, les voy a mandar el video rápido. Vean, vamos a crear el formulario. Miren, como siempre, ¿verdad? Les recomiendo, una tabla que ustedes no hayan creado, revísenla. Por ejemplo, lo siguiente, miren, seleccionen la tabla, váyanse a fórmulas, al menú fórmulas, ¿verdad? Quiero ver. Váyanse al menú fórmulas, por favor, y denle un clic en este ícono que dice acá. Miren, mostrar fórmulas. ¿Lo logran ver? Seleccionen la tabla, ¿verdad? Como le les he seleccionado. Se van al menú fórmulas y luego le dan clic en este botón aquí en auditoría de fórmulas. Y aquí le va a abrir la tabla y le va a decir a dónde tienen fórmulas. Miren, aquí tienen una fórmula. El resto son datos textuales, ¿sí? Si lo quieren volver a lo normal, le dan clic otra vez al icono y ya regresa a su comportamiento normal. ¿Lo lograron ver? Sí. Bien. Bien, entonces acá ya identificamos que la fórmula solo se encuentra en este lado. Entonces, cuando nosotros creemos el formulario, en los campos a llenar que tengan fórmulas, lo va a bloquear. O sea, porque va a bloquear el cálculo de ese campo. Ya van a ver a lo que me quiero referir. Por ejemplo, todos estos campos que solo son texto, le va a pedir información. En el primer, en la primera fila, no le va a pedir información, le va a pedir información en todos, porque aquí no hay fórmula. Vean, aquí no hay fórmula. Pero en la siguiente, este se le va a bloquear porque ya tiene fórmula y le va a pedir información a todo esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren, primero hay que transformarle una tabla avanzada. Selecciono la tabla. Nos vamos a el menú insertar. Luego, nos vamos al menú tabla. Tablas, ¿verdad? Herramienta tabla. Y le damos clic acá. Y llegamos a esta ventanita de aquí. Me avisan cuando estén por ahí. ¿Vieron el procedimiento? Seleccionan la tabla. Se van al menú insertar. Submenú tablas. Herramienta tabla. O botón tabla. La tabla. Bien, aquí Irma ya logró llegar. Bien, ¿qué es lo que hay que tener cuidado acá? Bueno, primero asegurarnos que el rango que aparece ahí sea el que estamos seleccionando. Si no, pues lo modificamos con la flechita, ¿verdad? Con la flechita me permite aumentar, reducir o cambiar. Y que diga que la tabla tiene encabezados. O sea, igual que ayer, ¿verdad? Si no le detallamos que tengo encabezados, va a tomar la fila de encabezados como un dato más. Entonces, una vez estamos seguros que ya está el encabezado y el rango, le damos a aceptar. Y esta tabla se ha transformado en una tabla avanzada. Aquí donde dice estilo de tabla, ustedes pueden elegir el color de su preferencia. Sí, el color de su preferencia o el estilo de su preferencia. Para poderla utilizar. Aquí le voy a poner un texto blanco. Y aquí le voy a poner un texto negro. Muy bien. Además, aquí en diseño de tabla, pueden ver que tiene un nombre. Esta tabla la podemos nombrar. Toda esta tabla podemos ponerle un nombre distinto. Y más adelante lo vamos a utilizar, ¿verdad? Ahorita quedémonos. Eso lo vamos a ver en una clase completa. Y ya van a ver las ventajas de trabajar con tabla avanzada y sus desventajas. Hay funciones que sin la tabla avanzada no corren. Le doy control shift L para quitarle los filtros. Y por favor, lleguen a este resultado. Lleguen al resultado, por ejemplo, el que está mandando Gabriela. Y también lo voy a poner a tiempo de la palabra. Gracias. 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 ¿Puedo hacer una pregunta atrasada? Dime, dime, dime. Yo me quedé en el que me dijo que me metiera a fórmulas y después ahí me quedé, no sé, rastrar precedentes o algo así. Decía que no alcanzo, no alcancé a ver. Aquí ve, aquí donde dice mostrar fórmulas. Ahorita lo estoy mostrando. Acá en la pantalla. Rastrar precedentes. Ah, ya, ya. Ok, ya lo vi. Esa no la tengo. Gracias. Perfecto. Ya Irma ya creó su tabla. Solo quiten los filtros para que no se les incomode o si pueden trabajar así, pues no hay problema. ¿Cómo se le quitan los filtros? Control chip L, lo que vimos ayer. Gracias. Vaya, me en la ya lo hice y me salió en donde dice uno, dos, tres, salen unas fórmulas algo raras ahí. Y esas son las, como decía, para poder ver donde hay fórmulas. Dale doble, dale clic otra vez en el ícono y se te va a quitar. En el ícono de fórmulas. En el ícono que le diste clic, ajá. Sí, gracias. 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 Bien. Bien, estamos bien hasta acá. ¿Han logrado llegar? Gracias. Bien, entonces continuemos. Acá hemos creado una tabla avanzada, miren. Entonces sencillamente denle clic a cualquier celda de la tabla y luego le dan clic al formulario. Y ustedes pueden ver acá que el formulario se ha creado de manera automática según los campos de la tabla, miren. Y acá pueden navegar, vean. Por ejemplo, le doy buscar siguiente. Si ustedes notan aquí, en el anterior tenía activo todos los campos, lo que les comentaba, porque ninguno tiene fórmula. En el siguiente ya solo me deja activo los otros cambios, las otras celdas, perdón, pero no el número porque aquí ya tiene una fórmula. O sea, respeta la fórmula, ¿verdad? Vamos siguiente, siguiente, siguiente hasta llegar hasta el campo 10, ¿verdad? Y aquí puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, le voy a poner. Rocibel, por ejemplo, Hernández. Y aquí voy a cambiar de Ana Pérez a Rocibel, le voy a dar en nuevo. Y si ustedes pueden ver aquí abajo, me ha hecho el cambio de esta parte. También si quiero agregar un nuevo empleado, le doy año 2023, mes noviembre. Código de vendedor, vendedor 05. El nombre va a ser Hazel Orellana, por ejemplo. Y vamos a decir que Hazel vendió 63 mil dólares en el mes. Y luego le damos nuevo. Y pueden ver que aquí me ha hecho los cambios respectivos. Vean. He ido agregando sin tocar la tabla. Y eso me permite no borrar información o perder fórmulas o perder el formato. Cuando estamos, si queremos, por ejemplo, si quisiéramos agregar una nueva fila aquí, tendríamos que arrastrar esto. Sí. Luego borrar la información y volver a digital, ¿verdad? En cambio con el formulario es un poquito más rápido el llenado. Siempre y cuando estemos seleccionando la tabla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a crear uno nuevo. Voy a poner acá año 2024, mes julio le voy a poner. Código vendedor, vendedor 06. Le vamos a poner Delmi. Delmi, tu apellido es Reyes. Y que vendió 135,000. Le damos nuevo. Acá me lo coloca, pero uno viene y dice, hey, no, pero fíjate que el dato de Delmi no existe. ¿Por qué? Porque es del año 2024 y apenas vamos por 2023. Entonces, me regreso, busco a Delmi y elimino su campo. Le doy a eliminar y ya he logrado borrar sin desconfigurar la tabla. ¿Lo han logrado ver? Sí. Perfecto. Practiquemos entonces ahorita. Practiquen agregar unos tres campos. Luego modificar el nombre de algunos. Y luego, pues, eliminar algún campo por ahí. Practiquemos y mandemos evidencia de llenar los campos. Gracias. 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 Cuando modificamos, le damos siempre nuevo. Siempre nuevo, es como que fuera el botón de aceptar el nuevo. Para que se logre ver la, logre ver, digamos, el cambio, desde cuando modificamos un nombre, pónganle algún nombre ahí, Bad Bunny o Parruquito, no sé, para que se logre identificar el cambio. ¿Cómo se llama la chica colombiana? La que no es Shakira. Se me ha escapado el nombre de esta chica. La de pelo rojo. Carol G. Carol G. Esa, correcta. Carol G. Yo lo que hice es cambiar el color de fuente de los que modifiqué. ¿Cómo la cambiaste? Carol G. Seleccioné la celda del nombre donde puse las cosas, los nuevos, y les cambié el color. ¿Pero el nombre lo cambiaste desde...? Carol G. No, del nombre lo cambié desde la forma de formulario. Carol G. Sí. Carol G. 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 Gracias. 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 Bien, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene dificultad? Y a Marisol llamando a su parte. Irma también llamando a su parte. Según los campos que pongamos, así se va a crear el formulario, ¿verdad? Gracias. 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 Ikina Gabriela y Aristides. Vean, vamos a trabajar esto último, miren. Gracias. Gracias. Acá tenemos, si ustedes notan, tenemos un producto con su código y su descripción, su presentación, su peso unitario en kilogramos y las unidades por caja. Quiere decir que una caja trae 100 unidades de 6 onzas, ¿verdad? Tenemos las dimensiones de la caja y nos pide calcular el volumen y el peso en kilogramos de esa caja, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Primero, vamos a seleccionar la tabla. Nos vamos a ir a insertar. Le damos tabla. Valido los rangos, ¿verdad? Le doy a aceptar. Y le quito el filtro, ¿verdad? Le quito el filtro. Y vean lo que va a pasar. Vean lo que va a ocurrir. Eso es lo que vamos a aprender en las tablas avanzadas. Vean lo que va a ocurrir. Voy a calcular el volumen. ¿Cómo lo voy a calcular? Nada más multiplicando este valor por este, por este. O sea, las tres dimensiones, ¿verdad? Largo, ancho, por alto. Le doy enter. Y bastó con calcular la primera celda y automáticamente la tabla avanzada me determinó el resto. El peso sería la cantidad de unidades por el peso unitario en kilogramos, o sea, las seis onzas a unitario. Le doy enter y ya tengo el peso del producto. Una vez he creado las fórmulas, ahora sí, procedo a llenar los datos. Y si ustedes notan la fórmula, ya no, ya no se va a corregir. Miren, o sea, ya no, ya no la vamos a llenar, sino que él solo la va a calcular. Coloco el código, ¿verdad? PTDO, por ejemplo, 005. La descripción, le voy a poner producto 5. Peso unitario en kilogramos, punto 17. Me voy a meter las unidades, ¿verdad? 25, 22, 24, perdón. Punto 15 por punto 25 por punto 35 y le doy 9. Y lo va llenando. Solo que aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Hay que hay que ver. Que se darle clic acá para que tome la la ubicación. Sí. Me lo está tirando. Ya sé qué hay que hacer. Permítame. Vamos a probar con esto. Vamos a probar con lo siguiente. Miren, le vamos a dar siguiente, siguiente. Y aquí, aquí ya me tira el campo 3, miren. Aquí lo logran ver, ¿verdad? Ya me logran el campo 3. PTDO, 005. Producto 5. 1, 1, 1, 1. Le doy nuevo y ahora sí me lo tira donde yo quiero. Miren, acá. Practiquemos eso. Ingeniero, disculpe. Me distraje un poco. No vi cuando sacó lo del volumen ni el peso. Ahorita. El volumen nada más multiplicar esto, mira, largo, ancho, por alto. Pero una vez hayas primero creado, primero crea la tabla, ¿verdad? La tabla avanzada. Y cuando ya tengas la tabla avanzada, hacer la multiplicación, ¿verdad? Igual esto, por el ancho, por el alto, y le da gente. Y te va a calcular el resto. Y el peso nada más es de multiplicar las 100 unidades por el peso unitario. Ok, gracias. Practiquemos esto último y mandan evidencia. Gracias. 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 Bien, ¿cómo vamos? Control. ¿Qué era? ¿Cuáles están las fórmulas, maestro? Control L. No. Control Alt L. ¿Para qué, perdón? Para quitar la fórmula, los íconos, los filtros, sí. Control, Shift, L. Perfecto, muy bien. Bueno, y ahí por ahí les queda un ejercicio para que puedan practicar un poquito más, ¿verdad? Si quieren practicar. Como ustedes sabrán, uno de los peores vicios que tenemos, o sea, vicios me refiero a sinónimo de improductividad, es la digitación. Entonces en Excel debemos de procurar digitar lo menos posible, todo de manejarlo con código, ¿verdad? O sea, con un solo código yo podría llamar todo esto de acá, miren, pero por el nivel que tenemos ahorita, no lo podemos hacer, ¿verdad? Eso lo vamos a aprender, primero Dios, si seguimos en Excel intermedio o el colega que los oriente en su futuro, van a poder hacer solo con un código, llamar todos estos nombres. Entonces, para evitar ineficiencias y reducir el error humano en Excel, hay que evitar lo mayormente posible estar digitando datos. Bien, ¿preguntas hasta acá? No, ninguna ha estado claro. Muy bien. Si quieren eliminar la herramienta que teníamos, ¿verdad? Hacen lo mismo, todo el seguimiento, ¿verdad? Y le dan quitar, aceptar y se va a eliminar esa herramienta del formulario por si no la quieren ver ahí. Si no, pues ahí la pueden tener ya como una herramienta cotidiana. Si no hay más preguntas, nos quedamos hasta acá. Pasen una feliz tarde. Recuérdense, mañana se vence el IVA. Avancen con la plataforma y trabajen, conéctense a diario, ¿verdad? Pasen una feliz tarde. Para los que tributamos, mañana es el dolor de cabeza del IVA. Pasen feliz tarde. Gracias, buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.